Esto es Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas. Buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes que se han conglomerado para esta sencilla pero significativa ceremonia de entrega y recepción de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Delegación Reynosa. Que si bien vale la pena mencionar, no habíamos tenido una inauguración formal de estas nuevas oficinas, tiene poco de haberse instalado ante la necesidad de la población de seguir prestando nuestros servicios, vale la pena también para hacer que sirva este acto de más para formalizar estas nuevas instalaciones. La entrega y recepción que haremos es como parte continua de ya la entrega del nombramiento que en su oportunidad se le hizo por parte del Presidente de la Comisión, al licenciado Luz Fernando y que además resta de señalar que también le fue tomada ya la protesta reglamentaria. Entonces este acto consistirá en la entrega y recepción de la Oficina de la Delegación Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Lugar y fecha, Ciudad Reynosa, Tamaulipas, en el lugar que ocupan las oficinas de la Delegación Regional de Reynosa, cito en calle Nayarit con Zacatecas, Colonia Rodríguez, siendo las 13.30 horas del día 19 de enero del 2010. Motivo. Hacer entrega de la Delegación de Reynosa al nuevo titular, c. lic. Luis Fernando Martínez Castro, como titular de la misma. Intervienen. C. lic. José Martín García Martínez, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en representación del C. Presidente, lic. José Bruno del Río Cruz, titular de este organismo. C. lic. Luis Fernando Martínez Castro, en calidad de receptor de la titularidad de esta representación. C.P. Arturo Saldívar Hernández, Director General de la Administración. Y la C.P. Rosa María Bonilla Gatica, en contralora interna. Anexos. Se anexa relación de activos que integran el equipo de esta Delegación, quedando pendiente de la entrega de los expedientes que se encuentran en poder de esta Delegación y que serán relacionados y entregados en el momento en que estos sean revisados. Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día 19 de enero del 2010. Pasaremos a su firma. Gracias. 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 Gracias.